Como mamá sí me molesta, me indigna, porque los niños van a crecer, van a preguntar. La conductora Rebeca Scrivens no pudo evitar indignarse luego de la entrevista que Pamela Franco concedió para el podcast Sin Lenguas en los Pelos, y es que el futbolista Cristian Cueva apareció en escena para expresar su amor por la cantante pese a la polémica. La amo con todo el alma, mencionó Cristian Cueva en el podcast. Luego de ver las imágenes, la presentadora de América Espectáculos manifestó su desacuerdo. Mi filosofía de trabajo es no juzgar a nadie, por más que a veces el dedo se me va, se me va, se me va. La conductora hizo un llamado a la reflexión, sobre todo por los hijos involucrados. Yo aquí en nueve años que llevo en este banco, mi filosofía de trabajo es no juzgar a nadie. Por más veces que el dedo se me va porque tenemos formación juzgadora por aquí, sin embargo, todos sabemos que esa relación no empezó bien, dijo Rebeca, luego de ver la nota de Pamela y Cristian. Todos sabemos que esa relación no empezó bien, lo que sí me incomoda como mamá son los hijos. En ese sentido, aseguró sentirse muy indignada por la repercusión que habrá en los niños de Cueva Franco y López. ¡Ven a nuestro amor! 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 Lo cierto es que Pamela Franco y Cristian Cueva están más juntos que nunca y no le interesan las críticas. ¡Ven a nuestro amor! 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 ¡Ven a